Hola, y gracias a todos por acompañarnos hoy para hablar sobre el calentamiento urbano. Me llamo Terry Duarte y trabajo en el Sac Metro Air District. Hoy les voy a interpretar una presentación preparada por Alejandra Lehman. Ali es un científico quien estudia los efectos del cambio climático. Ella especializa en la justicia ambiental, o sea, en hacer más justos los efectos del medio ambiente sobre las comunidades de menos recursos y las comunidades de gente de color. Ella se interesa mucho en las soluciones que mejoran las vidas de todos en la comunidad. Muchos de los problemas del medio ambiente son muy conectados. Por ejemplo, el calentamiento urbano tiene un gran impacto en la calidad del aire. Las ideas que tenemos para enfriar las comunidades también harán que el aire sea más limpio. Hablaré sobre todos esos temas en esta clase mientras comparto más sobre nuestro proyecto. Cuando hace calor, cuando hace mucho calor, afecta a las personas de manera diferente basada en donde viven, de qué raza son, qué idioma hablan, cuál es su nivel de ingresos, su edad, cuánto pesan y qué tan saludables son. Quisiera darles un minuto para pensar en sus propios recuerdos y experiencias con el calor en la región de Sacramento. A la vez que aprendimos sobre el calentamiento urbano, recuerden que el calor es un problema real para la gente de Sacramento y la gente muere todo el tiempo debido a eso. El calor extremo en las ciudades es el desastre natural más peligroso. El calor extremo mata a más personas que las huracanes, los huracanes, inundaciones, tornados y relámpago combinados. Nuestros cuerpos comienzan a descomponerse en el calor. Los ancianos, los niños y las personas con problemas de salud, como diabetes o enfermedades cardíacas, están a más riesgo, pero el calor es muy peligroso para todos y cualquier persona puede enfermarse gravemente si se expone durante mucho tiempo o sin protegerse bien. Cuando la temperatura es alta, más personas van a hospitales por problemas médicos como diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades del tracto urinario, piedras de los riñones y enfermedades respiratorias. El calor también afecta nuestro bienestar social y mental. Cuando hace calor, hay más crímenes violentos, hospitalizaciones psiquiátricas e intentos de suicidio. Es bastante peligroso por muchas razones. No viene de sorpresa que la gente con más ingresos, personas de raza negra, indígenas y comunidades de color sufren de estos impactos más que por la población entera. Aquí pueden ver en la tabla que el 25% de las visitas al hospital debido al calor ocurren a la gente negra, pero ellos forman solo el 13.8% de la población. Los trabajadores agrícolas, especialmente si son indocumentados, también son muy vulnerables porque trabajan afuera todo el día. Las personas que no tienen en dónde vivir también son muy vulnerables porque están afuera. Es importante saber que las personas que están solos, física y socialmente, muchas veces serán personas mayores, son las personas que se enferman más cuando hace mucho calor. Algunas personas no pueden pagar los costos del aire acondicionado y no tienen carros para salir de la casa para ir a un lugar más fresco. Entonces, quedan atrapados en sus casas calientes y tal vez no puedan tener a alguien ahí para saber si empiezan a enfermarse por el calor. Si están aquí hoy de parte de una organización, asegúrese de que su organización esté revisando a las personas de su comunidad que viven solas y a las que no tienen carros. El calor es muy peligroso para todos. Les enviaríamos información sobre maneras de mantenerse fresco durante el verano. Todo eso puede ser un poco técnico, pero intentaré mantener las cosas simples. Hay algunas frases importantes que necesito aclarar antes de comenzar. Un día de calor extremo en Sacramento es cuando las temperaturas son más de 103.9 grados Fahrenheit. Mucha gente se enfermará o comenzará a sentirse mal antes de alcanzar los 103.9 grados, especialmente en nuestras poblaciones vulnerables, los que trabajan afuera, los ancianos, los niños y los que usan el transporte público. En este momento, Sacramento tiene alrededor de cuatro días de calor extremo por año, pero para el año 2050, los expertos dicen que el clima, que los expertos del clima dicen que habrá alrededor de 40 días al año. Las temperaturas están subiendo y habrá más calor en las ciudades porque los materiales de construcción, como el cemento y los pavimentos de asfalto, retienen más calor que el campo abierto. Por lo tanto, las áreas con asfalto y cemento estarán mucho más calientes. Además, el calor generado por los carros, los aires acondicionados y otras máquinas es lo que se significa cuando hablamos del calentamiento urbano. Una isla de calor urbano es un área que es más caliente que sus alrededores. Los barrios y ciudades enteras pueden ser islas de calor urbano. La contaminación por el calentamiento urbano es lo que llamamos cuando el calor de las ciudades sopla a los campos y hacen que la temperatura suba. En este mapa pueden ver que el calor se junta en algunas áreas campesinas al norte de la ciudad y esto se debe a los vientos. Noten las áreas de Yuba City, la ciudad de Sacramento y otras al norte de la ciudad que son más oscuros y que representan las áreas más afectadas por la contaminación del calentamiento urbano. Hay muchas organizaciones a nivel federal, estatal y local que están trabajando juntas para mantener el aire sano y fresco. Yo trabajo en el SAC Metro Air District. Representamos a todo el condado de Sacramento y varios otros condados en los asuntos acerca de la calidad del aire. En nuestro trabajo es una meta mantener las temperaturas frescas porque el calor empeora la contaminación del aire. Somos una de muchas agencias locales que protejan la calidad del aire y también trabajamos junto con la Mesa de Recursos del Aire a nivel estatal para luchar por el aire limpio. Las ciudades en nuestra región y el Condado de Sacramento son los que aprueban y aplican las normas que reduzcan la contaminación del aire. Por ejemplo, la Mesa Directiva del Condado de Sacramento aprueba la construcción de edificios, de calles, de parques, carriles de bicicleta en las áreas del condado que no son parte de una ciudad. Dentro de los límites de la Ciudad de Sacramento, el Consejo Municipal de la Ciudad de Sacramento hace lo mismo. Las agencias de transporte son los responsables para mantener el mantenimiento de las carreteras, el transporte público y las vías para peatones. También es importante que las organizaciones de transporte hagan esfuerzos que reduzcan el calor y la contaminación del aire y de gases del ambiente. Nuestro proyecto está fijado en cómo los sistemas de transporte contribuyen a aumentar el calor. Y nuestro reporte se trata sobre cómo planear los sistemas de transporte para que mantengan el medio ambiente más fresco. Por ejemplo, el bus que ven aquí, a la izquierda, es eléctrico y genera menos calor que los carros que usan gasolina. Es importante que los sistemas de transporte apoyen los métodos de transporte que calienten menos, como el bus eléctrico, la bicicleta, el caminar, los carros eléctricos. En nuestro proyecto, estudiamos cómo podemos reducir el calor y aliviar los impactos en la salud teniendo cuidado sobre cómo construimos nuestros vecindarios y ciudades. Hay tres cosas que resultan en el calentamiento urbano. La primera es la falta de árboles y plantas. Los árboles y las plantas en la tierra natural reflejan la energía caliente del sol lejos del exterior de la tierra. Los árboles y las plantas dan sombra fresca para los exteriores calientes y enfrían a través de la evaporación del agua de sus hojas. Este proceso absorbe el calor del aire. La segunda cosa que resulta en el calentamiento urbano son los muchos caminos y materiales de construcción que son de color oscuro y guardan calor. Las ciudades, especialmente las partes más calientes, a veces tienen muy pocos árboles, pocas plantas y muchos caminos y edificios. Los materiales como el asfalto, el cemento, el ladrillo y la piedra, especialmente los de color oscuro, absorben y guardan mucho calor del sol en días calientes. Las ciudades, especialmente las partes más calientes, a veces tienen muy pocos árboles, como les dijimos. Si son de color oscuro, las materiales de construcción se consideran que tienen un albedo bajo. Esto es una medida que los científicos usan para notar la cantidad de color del sol que se refleja desde el exterior. Algo oscuro, como un edificio de ladrillo, tendrá un albedo bajo, cercano a cero, como 0.1. Los materiales de construcción frescos y reflectantes y los colores claros tienen un albedo más alto, más cercano a uno. Una vez que los materiales de construcción absorben el calor, lo sacan lentamente como calor durante la noche. Y eso hace diferentes lugares calientes mucho después de que se haya ido el sol. Las áreas en seguida de las carreteras son las más calientes. La tercera cosa que calienta nuestras ciudades es el calor que sobra de los vehículos y las otras máquinas que usan las personas. Todas las máquinas que las personas usan suelten calor de sobra, desde computadoras hasta carros y fábricas industriales. Los carros son una gran fuente de calor. Los aires acondicionados y las plantas de energía que producen electricidad también sueltan mucho calor. Cualquier máquina que suelta contaminantes al aire también suelta calor de sobra, igual que las máquinas viejas o las que no funcionan muy bien. Lo que significa todo eso es que tenemos una falta de árboles y plantas, demasiados caminos oscuros y materiales de construcción y demasiadas máquinas que generan calor de sobra, como carros y plantas de energía. En el pasado, las actitudes negativas hacia las personas de color resultaron en normas que los obligaron a vivir en áreas donde hoy tienen más islas de calor urbano y contaminación que otras áreas en la región de Sacramento. Estas comunidades, que fueron afectadas por estas actitudes, ahora tienen más calles anchas, carreteras con más tráfico y falta de árboles y plantas que aumentan el calentamiento urbano. Esta es la razón por la cual muchas de las comunidades donde viven hoy personas de bajos ingresos, inmigrantes y otras personas de color muchas veces son mucho más cálidas que el resto de la ciudad. Estas son las comunidades mostradas en colores oscuras en la mapa a la izquierda. Muchas de las áreas, disculpe, en el mapa a la derecha, los oscuros, los colores oscuros muestran las áreas de Sacramento donde hay más sombra de los árboles. Y no son estas áreas donde vive la mayoría de la gente de pocos recursos. Muchas de las áreas que están más calientes, la gente ahí tiene casas antiguas que no están bien insuladas y que requieren más aire acondicionado para mantenerlas frescas. Algunas personas en estas comunidades no pueden pagar el aire acondicionado. Estos barrios tienen mucha menos sombra de los árboles. Aquí podemos ver diferencias en la capa de hojas de los árboles, de las ramas y troncas de los árboles que producen sombra. Las personas en los barrios más pobres tienen más posibilidad de depender del transporte público, lo que resulta en personas que caminan y se paran afuera cuando hace calor. Pasar mucho tiempo afuera sin un lugar fresco a donde ir después podría resultar en agotamiento de calor u otros problemas de salud. Como les decía antes, las casas de las comunidades más ricas tienen más oportunidad de tener aire acondicionado y las personas en estas comunidades muchas veces tienen árboles, albercas, bibliotecas y otras formas de escapar el calor. Aquí pueden ver un viento del área de la bahía de San Francisco que frecuentemente sopla el calor producido en las áreas más cálidas, como en las comunidades de personas de bajos ingresos, a otras áreas. Otra ventaja de poner nuestra atención en estas comunidades más calurosas es que ayudaría a enfriar a todos en la región. Nuestra investigación muestra que podemos eliminar el efecto de isla de calentamiento urbano si trabajamos juntos como una comunidad regional. Existen tres soluciones del calentamiento urbano que son sensibles y prometen reducir el calentamiento urbano. La primera opción es centrada en los árboles. Los árboles son más efectivos para enfriar la ciudad por la noche. Necesitaríamos mantener los árboles que tenemos y necesitamos plantar entre 2.5 a 3 millones más de árboles nuevos. El mapa muestra las áreas donde los árboles pueden enfriar lo más en la región. En segundo lugar, necesitamos cambiar algunos de nuestros materiales de construcción oscuros a unos que sean reflectantes y se mantengan frescos. Esto ofrecerá el mayor enfriamiento durante el día cuando el sol está en el cielo. Para lograr esto, la tercera parte de los techos oscuros en la región de Sacramento necesitarían ser cambiados por techos con un material reflectante especial para que no absorban el calor del sol. Hay muchas tecnologías nuevas para techos más fríos. Hay tejas de color normales, de colores normales o de colores oscuros, y los precios son más o menos iguales a los techos normales. O bien, más de 4,000 millas de caminos de asfalto tendrían que ser cambiados por pavimentos frescos como el cemento o ser pintados de blanco para aclarar el calor. Aquí en la foto están pintando la calle de color blanco para hacerlo más fresco. Esta última solución es una combinación de las otras para que enfriaría tanto de noche como de día. Reduciría las temperaturas mucho más. Todo lo que tenemos que hacer es plantar entre 2.5 a 3 millones de árboles y cambiar algunos de nuestros techos y pavimentos oscuros por ochos más reflectantes. También miramos los efectos de enfriamiento que podríamos obtener en otros modos como paneles solares, carros eléctricos, paredes frías, que básicamente es solo pintar los colores de las paredes, techos verdes, y construir solo en terrenos vacíos dentro de la ciudad, no en tierras agrícolas. Estos métodos también pueden ayudar y pueden ofrecer muchos beneficios de enfriamiento. Si está interesado en estos mapas y información, simplemente envíenos un correo electrónico y se lo enviaremos. Estas son nuestras tres soluciones. Ahora, quiero hablar sobre los otros beneficios que tienen estas estrategias. El calor tiene un precio y no es justo que algunas comunidades sufran más que otras. Cuando planeamos y usamos estrategias para ayudar a enfriar comunidades, las comunidades pobres, de raza negra, hispanos e indígenas deben ser el centro de nuestra atención. Estas comunidades son las que beneficiarán más de las soluciones que proponemos hoy según nuestras investigaciones. Las áreas indicadas en amarillo en este mapa son las que donde deberíamos de poner nuestra atención porque son las que beneficiarán más. O sea que ayudar a estas comunidades de bajos ingresos beneficiará a toda la comunidad. El calor y la calidad del aire son dos cosas que son completamente conectadas. El calor empeora la contaminación del aire y aumenta la combinación de dos contaminantes peligrosos, el ozono y las partículas. El ozono es un gas peligroso para nuestros pulmones. Se crea cuando el calor y la luz solar reaccionan con la contaminación que sueltan los carros de gas, las fábricas y las fábricas de energía. Frecuentemente se junta cerca de las autopistas debido al tráfico pesado que hay allí. Luego tenemos partículas que es un contaminante del aire como el polvo que daña nuestros pulmones. El calor aumenta las partículas en el aire. Y cuando las temperaturas son altas, los incendios forestales ocurren con más frecuencia y el humo de los incendios es muy malo para nuestros pulmones y otros órganos en nuestros cuerpos. Los árboles son excelentes por muchas razones sociales y de la salud. Sus hojas también pueden absorber partículas. Los árboles pueden reducir la contaminación de partículas en hasta un 50% con los efectos más grandes hasta dentro de los 100 pies del árbol. Los árboles también ayudan a reducir el cambio climático porque reducen el carbono del aire. Si podemos mantener más frías nuestras ciudades, usaremos menos electricidad para enfriar a nuestras casas. El proceso de crear electricidad suelta contaminantes del aire y del carbono. Eso le ahorrará dinero a la gente. Si plantamos árboles de acuerdo con el plan que vieron ahorita, podrían reducir la electricidad necesaria para el aire acondicionado en un 60% en la Ciudad de Sacramento. Ya sabemos lo que tenemos que hacer acerca del calentamiento urbano, pero hay muchas maneras diferentes para llevar a cabo las soluciones que presentamos. Ahora, veamos lo que han hecho algunas otras ciudades para mantenerse fresca y sana. Muchas personas en la comunidad dependen del autobús o del tren ligero para moverse, pero las paradas de autobús y las estaciones del tren ligero no son muy cómodas. Imaginen si nuestro transporte público ofrecerá paradas listas para altas temperaturas. Un buen ejemplo de esto es en Phoenix, Arizona, donde ya hace mucho calor. La ciudad de Phoenix incluye cosas en sus paradas de autobús como sombra de árboles, agua para tomar, asientos y una forma de hacer una llamada de emergencia. Tenemos que plantar muchos árboles para lograr estas soluciones. Los árboles se necesitan especialmente donde la gente camina o anda en bicicleta. Haciendo eso, más gente caminará y andará en bicicleta, lo cual ayuda a enfriar aún más. La ciudad de Phoenix, Arizona, como pueden ver para la izquierda, ha comenzado a pensar en los caminos hacia y desde las paradas de tránsito y otras áreas con muchas personas caminando en bicicleta, y que estas áreas deberían estar entre las primeras en plantar árboles. A la derecha, se nota que la ciudad de París, Francia, ha estado haciendo esto durante décadas porque sus calles ya son sombreadas y cómodas. Pero en Sacramento, cuando hace mucho calor, las paradas de autobús pueden ser inseguras para las personas que necesitan usarlas. Esta parada de bus en el sur de Sacramento es un ejemplo porque no tiene sombra. Por favor, díganos si ustedes creen que hacer que las paradas de autobús sean más frías y seguras durante las olas de calor debería ser algo que el gobierno debe de dar prioridad con su dinero. En nuestros vecindarios, los que la ciudad no ha cuidado bien, puede ser difícil encontrar lugares donde se puede plantar árboles porque todo está cubierto con pavimento. Los parques podrían ser un lugar en donde se podría colocar más árboles. Los árboles le ofrecen muchísimos beneficios para nuestra salud y la salud mental de nuestra comunidad, pero requieren mucha coordinación para crearlos. Pero algunos lugares del mundo han agregado nuevos parques y bosques recientemente dentro de los límites de la ciudad. También utilizan parques en espacios pequeños que se pueden crear cerrando caminos, cambiando carriles de estacionamiento o recuperando lotes vacíos. A la izquierda pueden ver fotos de una ciudad cerca de los aneles, Culver City, donde han plantado plantas debajo de la carretera. A la derecha, en Nueva York, han puesto árboles donde no los había antes y vean la diferencia que hace. La foto por debajo del lado izquierdo en Sacramento muestra que han abierto las calles para poder servir a la gente en los restaurantes y también para caminar. Imagínense si Sacramento haría prioridad la salud y la de sus parques al convertirlos en lugares frescos durante el calor. Necesitaríamos plantar más árboles, pero debemos tener cuidado de plantar los tipos de árboles correctos, los que proporcionen mucha sombra y podrán sobrevivir bien en esta área. En el parque a la izquierda, en el centro de Sacramento, son muchos los árboles y este parque ayuda a enfriar la comunidad a su alrededor. En el parque a la derecha, faltan los árboles y resulta que con el pavimento en el parque, resulta que el parque ayuda a calentar la comunidad en lugar de enfriarlo. Para que nuestras comunidades estén seguras durante mucho calor, las personas deben poder obtener agua para tomar mientras estén en público. Muchas personas no tienen en dónde vivir en nuestra región y necesitan atención especial porque son muy vulnerables durante los días calientes. Es muy difícil para las personas que no tienen en dónde vivir encontrar agua para tomar. Aquí ven que en Seúl, Corea del Sur y en Londres y en China han puesto fuentes de agua en las paradas del bus. Esto beneficia a todos. El agua es un problema muy grande. Necesitamos más fuentes de agua en las paradas del autobús y en los parques. Todos los niños en particular estarían mejor si hiciéramos esto. Ahora, quisiéramos saber qué ideas de enfriamiento funcionarían en su vecindario. ¿Por qué se siente así? ¿Cuáles ideas tiene usted para enfriar a su comunidad? Nos gustaría saber sus ideas para asegurarnos de que nuestro trabajo sea dirigido por lo que ustedes y sus familias necesitan. La tecnología necesaria para parar las islas de calentamiento urbanas, o sea, los pavimentos frescos, los techos frescos, los árboles y las máquinas más eficientes, están disponibles. Ha sido probada para ser segura y confiable de usar. Y estas medidas también ayudarán a limpiar nuestro aire. Ahora también tenemos los estudios sobre dónde necesitamos usar esas tecnologías. Hay muchas razones para confiar sobre la posibilidad de reducir el calentamiento urbano. Cuando comencemos a usar estas estrategias para enfriar el aire, se volverán más baratas y estarán más disponibles. Las ciudades que han usado medidas como techos o pavimentos frescos han visto reducir los costos de estos materiales, haciendo que estos proyectos sean más posibles. Entre nuestros gobiernos y nuestros políticos, el calentamiento urbano se está convirtiendo en una prioridad, pero aún no hemos logrado el compromiso y la acción que se necesita. Hacer que las bolsas y las necesidades de la comunidad sean el centro de nuestros planes ayudará a obtener medidas de enfriamiento adecuadas en las comunidades. Por ejemplo, en los últimos 15 años, Los Ángeles ha creado 27 parques y jardines involucrando a la comunidad en la compra de la tierra. Estos son los parques y jardines que han ayudado a crear desde el 2002. Ustedes realmente son los expertos en lo que está pasando en la comunidad y pueden ayudarnos a tomar las decisiones correctas para dirigirnos hacia un sacramento más fresco. Nos encantaría saber cómo les gustaría participar en estos temas y le pedimos que se comunique con nosotros si está interesado en participar. Estas medidas que hemos presentado no es una lista completa de maneras de trabajar hacia un sacramento más fresco. Tendremos que trabajar con las comunidades para encontrar las opciones que funcionen mejor para nuestra región. Bueno, quisiéramos que considere cómo se puede alinear, o ya se alinea, el plan de acción del calor con su trabajo actual, lo que hemos presentado. ¿Alinea bien con su trabajo actual? Ya que usted ha participado en este seminario, ¿diría que está más dispuesto a tomar acción acerca del calentamiento urbano? Esperamos que sí. Si forman parte de una organización del gobierno o comunitaria que quisiera participar en la reducción del calentamiento urbano, envíenos un correo electrónico. Si desea participar como miembro de la comunidad, tenemos un excelente programa de embajadores. Le enviaremos un enlace por correo electrónico junto con la grabación y algunos otros materiales. El calentamiento urbano es algo de lo que escucharán más cuando suben las temperaturas y espero que al terminar esta clase, se sienta más seguro de su conocimiento sobre el calor en la región. Esperamos que esta sea la primera de muchas conversaciones sobre el calentamiento urbano y la contaminación de calor en la región. Gracias por acompañarnos hoy.